Éramos como quien dice tiernamente amigos Dos pequeños vagabundos a lomo de río En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera A los tres de un niño no miente cariño y les puedo asegurar Que no tuve nunca más un amigo igual Nos juramos de por vida ser amigos fieles Entre novias y poemas, risas y burderes Nunca separarnos, libertad o muerte Siempre defendernos, sueño adolescente A los diecisiete vida es utopía y les puedo asegurar Que no tuve nunca más un amigo igual Desandamos tantas veces el camino andado Él perdió su fe y a veces nos telefoneamos Ya no tiene gracia nuestra perborraquia Yo sigo montado sobre el mismo río Él vendió sus sueños y acortó caminos Mas le puedo asegurar Que no tuve nunca más un amigo igual Que no tuve nunca más un amigo igual Que no tuve nunca más un amigo igual Él perdió lo suyo y yo también perdí lo mío Algo nos cambió el perfume tierno del estigo Entre bambalina yo juego estar vivo Él se pilló un perro todos los domingos Ya no creo que recuerde nuestro río Mas le puedo asegurar Que no tuve nunca más un amigo igual Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino Es como algunas botellas donde duerme el vino Unas se conceban y otras se avinagran Y aunque el tiempo mate ciertas bellas almas Siempre guardo lo que fuera suyo y mío Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más un amigo igual 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 Gracias.